La fabricación de cámaras de atención de pacientes graves nace como una necesidad planteada por el doctor Alan Mix de urgenciología de Marcoleta, quien necesitaba fabricar en acrílico una cámara que lo protegiera y crear una barrera de los aerosoles que se generan durante los procedimientos de entubación de pacientes COVID en urgencia. El primer diseño fue hecho a la medida de lo que él requería y hasta el momento hemos despachado más de 10 distintos modelos ajustados a la geometría y a las necesidades de distintos servicios médicos, tanto de pabellón como de urgencia, como también de endoscopía. Estamos contentos de poder contribuir en poder proteger a nuestro personal médico en su labor diaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!